¡Hey, muy buenas estupas! ¿Qué está comentando? Yo os traigo un nuevo vídeo y estamos con más Call of Duty En esta ocasión seguimos con Call of Duty Black Ops Cold War con vídeo de opinión, entre comillas, información Porque voy a opinar de lo que vi el día de ayer, repasando un poquito cada punto importante Y bueno, si queréis ver el directo entero reaccionando al tráiler y a todo lo que fueron explicando Lo tenéis por aquí arriba justamente, arriba a la derecha y también la otra y la descripción Igualmente he decidido poner de fondo, ya que como os expliqué ayer, han elegido otras 3 personas Solo había juego para 3, han elegido a personas con más números que yo para probar el juego Que son Willy, que ya subió ayer, Grefg hizo directo ayer y Alpha creo que va a subir algún gameplay también Así que dejaré a estos canales en la descripción por si queréis ver algo más en caso de que lo suban Que en principio sí, ¿vale? Entonces el caso es, ¿vale? Que os he puesto de fondo trozos de gameplay Del directo oficial de ayer, ya que en principio no tengo permiso para poner sus gameplays Ni de nadie que haya jugado, así que simplemente estoy poniendo pues lo que enseñaron ellos en el directo Que reaccionamos ayer para que tengáis contenido de Black Ops Cold War de fondo, ¿no? Así que con eso de fondo, pues me gustaría, como os he dicho, ir comentando punto por punto Todo lo que se fue enseñando y si me mola, ¿no? En este caso vamos a empezar con el tema de armas Voy a leer las armas que las tengo por aquí apuntadas, todas las que se vieron Se vieron la XM-4 que es una Comando La Krik-6 que no es una Galil sino que es una AK-5 Y la AK-47, eso en cuanto a ARs, ¿no? Fusiles de asalto Luego en sus fusiles se vio la AK-64U, la MB-5 y la Type 821 En cuanto a tácticos que son de ráfagas y tiro a tiro Están la Mi-16 que es de ráfagas de 3 Y la Type 63 que es parecida a una FAL en cuanto a forma de disparar La vi muy muy fuerte, al igual que la Mi-16 De ligera estaba la RPD y las Toner 63 Luego de Sniper el LW3 Tundra Y el Peliton 703 que realmente le han cambiado el nombre Y es el R700 que van a meter en Modern Warfare Al igual que ha pasado con la AK-5 Con la Comando y con, ahora veréis, las PAS Y la Rafika, les han cambiado el nombre No sé exactamente por qué, seguramente por licencias Hablando de pistolas, pues como os digo Tenemos la Rafika que se llama Diamati Y la Colt M19-11 que también está en el Modern Warfare En cuanto a escuelas tenemos la Hauer 7-7 Y las PAS-12 que no recuerdo cómo se llama en el juego Pero es las PAS, así que bueno En este caso no es como la de Modern Warfare 2 Sino que es como la de Black Ops 1, semiautomática Luego en cuanto a lanzadores tenemos el Sigma 2 Y eso es todo lo que sabe respecto a armas de momento en la Alfa Recordad que lo que se está viendo de fondo Y lo que está jugando la gente es una Alfa, ni siquiera una Beta La Beta sale el día 8 de Octubre Primero para Play 4 si reservas el juego Luego más adelante será gratuita para todo el mundo Y sí que es verdad que tanto en PC como en Xbox Saldrá unos 5 días más tarde creo Pero vamos, que la Beta va a ser gratis para todo el mundo Simplemente si reservas puedes acceder a ella un poco más pronto Ya que estábamos hablando de armas Vamos a hablar del tema de hacer una clase Como os dije en el vídeo del gameplay filtrado Parecía que era una especie de híbrido entre el IG-10 y armero Es más tirando a lo que se puede hacer en Call of Duty Mobile Es decir, tenemos el arma con sus 5 accesorios Principal y secundaria Luego llevamos una letal y una táctica Y luego pues podemos llevar 3 ventajas Y luego hay comodines Que puedes elegir un comodín por clase Y ese comodín te da diferentes opciones Como por ejemplo Llevar 2 letales y 2 tácticas Otra, llevar exceso de medios Es decir, 2 principales Otro es llevar en vez de 5 accesorios como máximo Ahora hablaremos del armero y todo eso Podemos llevar hasta 8 accesorios Ya es flipante, vale Lo que se puede hacer con el armero en este juego va a ser brutal Y luego también aparte de eso Hay otra que es para llevar 6 ventajas Que ojo, puede ser incluso más interesante que llevar 8 accesorios Porque las ventajas dependen de cuáles son muy importantes Por ejemplo, como sabéis, se confirmó que esto me alegró mucho Que ninja o silencio mortal va a ser una ventaja Así que no va a pasar como en Modern Warfare Que vas a tener que estar pendiente de los pasos tuyos Para que no te escuchen Sino que vas a poder rushear y moverte por el mapa sin hacer ruido Como pasa en Black Ops 4 Y ha pasado en casi todos los Call of Duty, ¿no? Por comentar un poco el tema del armero Lo estoy viendo yo de... Un poquito con Gref Aunque también lo enseñaron en el directo este Que he puesto de fondo El tema del armero, ¿vale? No está todo desbloqueado Pero he visto que hay un montón de culatas Un montón de pongeduras Mucho más que Modern Warfare Con lo cual va a haber más opciones Me gustó mucho que en vez de decirte Te baja no sé qué Te sube no sé qué Te pone el porcentaje exacto numérico De lo que te baja y te sube Esto aporta mucho porque Al fin y al cabo yo lo sé Porque tengo una aplicación Que saca los datos del juego Entonces yo sé los valores, ¿no? Porque son valores que están en el código fuente Pero está bien que para todo el mundo Y de hecho para más facilidad para mí también Pongan los valores exactos Así a la hora de hacer guías O de hacer clases es mucho más sencillo todo, ¿no? Así que eso me gustó muchísimo Y también la posibilidad, como os digo De en vez de poder poner 5 accesorios Poner 8 O sea, 8 chavales ¡Qué locura! Eso sí, gastas el comodín Pero es que son 8 Luego tema de mapas Aquí sinceramente No sé si han cometido un error En mi opinión O simplemente es porque va a pasar Algo parecido a Modern Warfare Y es que pusieron muy pocos mapas De 6 contra 6 El de Miami Y el de Rusia Creo que esos dos Los que he visto de 6 contra 6 Los demás son de más gente De 12 contra 12 Incluso de más jugadores, ¿no? El de la nieve El de los barcos Se han hecho mapas bastante grandes Pero son mapas que son de modos De juegos especiales Como Guerra Terrestre O como por ejemplo El modo de juego VIP, ¿no? Entonces, personalmente Creo que no ha sido buena idea De cara a los jugadores De toda la vida Enseñar esos mapas Porque la gente espera Muchos más mapas de 6 contra 6 Como por ejemplo Pasan Black Ops 4 Que hay bastantes, ¿no? Y bueno, ahora en Modern Warfare Hay más, ¿no? Pero al principio de Modern Warfare Había muy pocos de 6 contra 6 Y tengo el temor en parte De que pase eso De que repartan mucho los mapas Que en parte está bien Porque yo de hecho Si miráis mis gameplays De multijugador de Modern Warfare Prácticamente nunca juego 6 contra 6 Juego 10 contra 10 Y Guerra Terrestre, ¿no? Que es lo que me gusta a mí Más allá del tema Del Skill Based Matchmaking Que todavía no está confirmado Probablemente lo habrá Pero bueno, eso Lo probaremos con la beta Por supuesto A ver si hay o no Pero bueno, el caso es que Parece que va a haber Pocos mapas Si han enseñado estos Aunque no se vio En ningún momento En la presentación Es muy probable Que vuelvan mapas clásicos De 6 para 6 Como por ejemplo Yo que sé Summit, Nooktown Todos esos los típicos, ¿no? Que siempre salen En todos los juegos Por ejemplo, standoff Slums, no sé Mapas clásicos, ¿no? Entonces es muy probable Que tengamos varios de ellos En el juego De hecho creo que esta Se medio confirmó Por alguna filtración y tal Y luego pues habrá Pues mapas de 10 contra 10 O de 12 contra 12 Mejor dicho Y demás enemigos Así que bueno En principio no lo veo Del todo mal Pero eso hizo que Diese impresión más De Battlefield el trailer O los gameplays Que de Call of Duty Porque son mapas grandes De hecho tú ves gameplays De Guerra Terrestre De Modern Warfare Y es más tirando a Battlefield Que otra cosa, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado Relacionado con ello Tenemos los modos de juego A ver, están los clásicos Han dicho punto caliente Baja un firmadado Lo por equipos Dominio Y luego también han puesto Pues mapas grandes Como Guerra Terrestre Y el nuevo modo de juego VIP que es el modo de juego Que hace que Por lo que explicaron Uno de los jugadores Es seleccionado como VIP Aleatoriamente Y ese jugador solo va a pistola Y tiene que ir a un punto de extracción Y completar una misión En plan hacer un punto, digamos, ¿no? Y los demás tienen que protegerle Es como un BID O como Atraco de Black Ops 4 Los que disparas Y matas Entre comillas Los abates Como en Battle Royale, ¿vale? Y tienes que rematarlos Si no los rematas Puede venir un enemigo Y revivirle, ¿no? Luego una cosa muy importante Es el tema de la jugabilidad Y el apartado visual, ¿no? Apartado visual, queda demostrado Que es un juego Que se ve mucho mejor Que Black Ops 4, sinceramente Quizás no llegue al punto Aunque sea una alfa De momento A Modern Warfare Sí que es verdad Que está hecho con el motor gráfico De Modern Warfare Pero modificado Esto lo han dicho ellos mismos Y bueno, pues El juego no se ve del todo mal Es una temática Diferente a la de Modern Warfare Guerra fría Pero han metido un poquito La esencia de Treyarch Con sus Black Ops De hacer el juego bastante colorido, ¿no? O sea, por ejemplo El mapa de Miami Es muy colorido En general los colores del juego Sienten vivos Y creo que es una cosa muy importante Porque muchas veces La gente entra por los colores al juego Y la verdad es que La paleta de colores Creo que está bastante bien elegida En ese aspecto Y luego está el tema De la jugabilidad, ¿no? Hay gente que Sí que nota Las animaciones y movimientos Yo también de hecho un poco Más toscos Que en el Modern Warfare Es decir El jugador tiene sprint ilimitado Y vamos O sea, se ve que las armas Se comportan guay No son tan reales Las armas no están tan reales Como en el Modern Warfare Los sonidos no son tan currados De momento Igual los mejoran en un futuro Tampoco es tan mal O sea, comparamos este juego Con Black Ops 4 Con los anteriores Y sigue siendo Mucha mejor calidad Pero creo que está Algo por debajo En cuanto a la calidad De sonido, de visual Y todo eso de animaciones De Modern Warfare Aunque como os digo Es una alfa Y todo puede mejorar Luego también un tema Muy importante Es el minimapa Y el Time to Kill El Time to Kill Como hemos visto Es algo más lento Que Modern Warfare Un poquito más lento Pero es mucho más rápido Que Black Ops 4 Aunque haya 150 de vida Como os dije yo Parecía que se mataba muy rápido Y efectivamente Se mata bastante rápido Las armas matan mucho Así que creo que Ese problema de la gente Que tenía miedo De que fuese como Black Ops 4 Con el tema de curación manual No, no Es automática totalmente O sea que te curas tú solo Pero la vida es mayor Pero las armas quitan mucha vida Entonces realmente Da igual, se compensa, ¿no? Y además de eso El minimapa como os digo Es clásico O sea que el que dispare Sin silenciador Sale en el minimapa Cosa que mucha gente No gustó de Modern Warfare Y que por fin Vuelven a poner normal Y sinceramente A mí me mola mucho más Así porque tengo más información Y eso me permite Moverme más Saber dónde está la gente Para poder ir a por ellos Luego también está El tema de la movilidad Como sabéis La movilidad Ya os he dicho Que las animaciones Parecen un poco más toscas Pero bueno Tenemos sprint ilimitado Y también tenemos el slide Que han dicho que Al ser un alfa Están revisando el tema del slide Lo del cáncer, el slide Y todo eso Que es para poder recuperar El sprint Y para hacer enfrentamientos O chals con deslizamiento Cancelándolo para Punta y dispara rápido Eso lo están mirando Para nerfearlo un poco Para que la gente no abuse De todo el rato Estar deslizándose y todo eso ¿No? Me entendéis Pero bueno Luego también estaría Muy importante El tema del crossplay ¿No? Han dicho que va a haber crossplay Y también va a haber crossgen O sea Se va a poder jugar Entre PS4, PS5 Xbox One Xbox Series PC Todo junto ¿Vale? Supongo que se podrá quitar Y poner en algunas plataformas Como pasa con Modern Warfare No lo sé Pero vamos Que se va a poder jugar Con todo el mundo Da igual si tus colegas Juegan en Play 4 Y tú compras la Play 5 O al revés Que vas a poder seguir jugando Con ellos De hecho ya os dije Que hay una edición especial Del juego Que básicamente Tú pagas el precio del juego Más 10 euros Te lo compras para Play 4 Por poner un ejemplo Para Xbox One Y cuando salga La consola nueva La nueva generación Pues puedes upgradearlo Es decir Puedes seguir jugando En tu consola nueva A una mayor resolución A mayores frames Porque evidentemente Las consolas nuevas Son más potentes No llegan a la potencia De un PC bueno Por supuesto Pero igualmente Se va a ver Y va a ir mucho mejor El juego en principio De hecho el trailer Lo que dicen O los gameplays Que se ven de fondo Está grabado Creo todo en PS5 Es lo que pone Vamos Y por acabar un poquito El vídeo Tenemos el tema Del contenido gratuito Va a funcionar exactamente Igual que el Modern Warfare O sea Warzone Hablaron de Warzone Un poco ¿Vale? Eso también hay que dejarlo claro Que va a seguir evolucionando Van a meter mapas Y armas de Black Ops En Warzone Cosa que mola Un montonazo Pero dejando eso de lado Decir que Warzone Va a seguir siendo gratis Es decir es un juego aparte De tanto Modern Warfare Como de Black Ops Veremos como mezclan El tema de las armas nuevas Con accesorios nuevos Con el tema de las ventajas Etcétera A ver como lo hacen Pero lo que os iba a decir Es que se va a mantener El progreso unificado Es decir Si juegas Warzone O juegas Black Ops Cold War Van a subir el nivel Exactamente igual Así que va a estar todo unificado El juego también tendrá Campaña y zombies Ahora hablaremos de eso También brevemente Pero bueno El juego va a ser de pago Es decir Warzone es gratis Pero lo que es el juego Como tal en plan El multijugador Zombies y campaña Es de pago Tienes que comprarte el juego Pero más allá de eso El contenido va a ser gratuito Como Modern Warfare Es decir tú te compras el juego Y los mapas Armas y todo eso Que vaya a salir Que sea en plan jugable Va a ser gratuito Veremos los zombies Si son gratuitos Pero ellos han dicho Que contenido de armas Y mapas van a ser gratuitos Las armas al igual que Modern Warfare Se ganarán por pase de batalla O seguramente por desafíos Que al final Se consiguen fácil O sea yo muchas armas Que han sacado Ni siquiera me las he comprado En la tienda Las he desbloqueado Para poder editar accesorios Y todo eso Pero me alegra que sigan Con este modelo de negocio Porque realmente parece Que ha funcionado Y dejando de lado Warzone Que va a ser gratis El tema de que vaya metiendo Todo el contenido gratuito Y luego ya que te cobren Por skin si quieres Pues bueno oye Está bien Y sabéis que van a habilitar También seguramente El código de creador En Black Ops Cold War De momento estoy yo Junto con Gref en España Así que utilizar el que queráis El mío como siempre Ya sabéis es Soki S-O-K-I en mayúsculas Y ya está Con eso me apoyáis Con cualquier compra De Call of Duty Points Y ya para acabar Tenemos el tema zombies Vale Justamente se ven unos 10-20 segundos De zombies al final Mucho más temática De zombies de World War 2 Algo más tenebroso Más oscuro Puede ser por el mapa El primer momento Se ve el mapa De Nazder un Totem En plan remasterizado Completamente Con una textura Y una iluminación increíble Los zombies se ven Algo más realistas Y veremos como lo hacen Que historia será Será nueva Será una continuación O una línea alternativa De la historia Que ya conocemos No tengo ni idea Vale No se sabe Se ve el monobomba Con lo cual Tiene pinta De seguir siendo temática De lo que todos conocemos En plan de la historia Que todos conocemos Porque no tendría mucho sentido Meter el monobomba En otra historia diferente Ya que si no me equivoco También está confirmada La caja de armas La caja misteriosa La típica que tiras Y tocas una arma aleatoria Así que tiene toda la pinta De que veremos Algún viejo amigo Por zombies Si os ha gustado Esto me gusta Favoritos Suscribirse Para más gente Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil